Y hoy te pido perdón, porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón, es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasas siempre se siente vacía Ya es que sé de mil maneras que me sueles, pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida Yo soy el atorrante, el tonto que antes, que no supo cuidarme tu amor Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo Más lindo que yo, mi corazón se estruja cuando te busco en las redes y te veo con él Y ya tos tanto, dos meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso y no volví a enamorarme nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando se ama no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasas siempre se siente vacía Ya es que sé de mil maneras que me sueles, pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida Los joyos de atorrantes y el tonto que antes, que no supo cuidarme tu amor Otra vez borracho en un par de mante Y no responde Porque no sale de tu cabeza que soy una torrante, te, 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 te Tu amiga dice que soy un HDC Pero te juro baby que yo ya también Otro domingo pase con vos no pasie Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y no hay manera y a las veces ya tan lejos de mi soledad Y sigo en pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad De borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no durar Yo te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido de fiesta Viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante, tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa si vos decían se vacía Ya hice de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayan con algo de tu vida No soy el recorrante Ni el tonto que antes Que no supo cuidarte tu amor Y humildemente Desde Estadadillo Julio Contínice Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido de fiesta